¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue que reprobaste arte? ¿Por qué? Por foto. ¿Qué pasó? A ver. ¿Por qué? Porque fue reprobaste arte, ¿sabes? Porque eso está más tonto. No, no, pues. Hacemos una prueba a ver quién está más tonto. ¿Y tenías todos los trabajos en la libreta? Sí, nada más que no lo entregué. A ver, yo me probé artes porque no entregué mi libreta. No, 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 no. A la ro ro, niño, a la ro ro, que viniste al mundo solo por mi amor. En la gloria cansan angelicas voces para que te ruedas y te sueño goces. A la ro ro, niño, a la ro ro ro, que viniste al mundo solo por mi amor. Que viniste al mundo solo con mi amor. ¿Café? ¡Oh! ¡Ramazo! ¡Está en paz! ¡Quítanse! ¡Quítanse! ¡Órale! ¡Oh! ¡Ahí agaché! ¡Agaché! ¿Los seguimos? Deja que empiecen. ¡Oh! Si lo jala, además, lo va a hacer reparar. Sí. Y al que le va a ir mal, va a cerrar, ¿no? Pobre de mi tío Ramón. Solo aquí hay vacaciones, lo más con diferentes ven. ¿Diferentes...? No es cierto, yo nada más toco papangos y boleros. Y balada. Pero antes, no, antes no, no. ¿Como le hacen, comadre? Lo hacen a Dios, comadre. A ver, enséñame a la vez. A ver, enséñame otra vez. ¿Cómo lo hacen?